Sí, bueno, recién acabamos de finalizar esta capacitación de gestión contable administrativa destinada a instituciones sin fin de lucro. Bueno, más que nada buscamos darle los lineamientos básicos para que puedan estar regulares y llevar de la mejor manera su gestión dentro de la institución. ¿Han tenido mucha participación de vecinos que son dirigentes? Sí, hemos tenido comisiones directivas de toda la ciudad. De todos los distritos. Han participado asociaciones, centros vecinales, fundaciones. ¿Esta capacitación se va a volver a repetir? Seguramente, seguramente se va a volver a repetir por la gran demanda que está teniendo el interés de los vecinos. Efectivamente, en el Consejo Deliberante realizamos los días viernes en general capacitaciones de distintas materias y uno de los planteos que se nos habían realizado era la posibilidad de generar capacitaciones contables. Puntualmente, uno de los problemas que tenemos al momento de la regularización de los centros vecinales de nuestra ciudad es justamente los estados contables de cada una de las instituciones. Y en ese sentido, agradecer a los contadores, al equipo del Consejo Deliberante, que ha brindado esta capacitación a fin de darles herramientas justamente a los dirigentes vecinales y poder tener y contar con los papeles al día. Así que esperamos que les sirva. Incluso nos han planteado la posibilidad de llevar adelante otra capacitación más en la misma materia. Ya hemos manifestado que sí, que por supuesto el Consejo Deliberante está abierto para eso. Y que además vamos a sumar al equipo de Fiscalía de Estado. Fiscalía de Estado de la provincia, que es la institución que tiene a su cargo la adjudicación de las personerías jurídicas a las distintas instituciones vecinales. Así que vamos a invitar, por supuesto, al fiscal de Estado, al doctor Mariano Miranda, o al equipo de personas jurídicas, al doctor Sergio Vidaurre, a fin de poder colaborar y seguir capacitando a nuestros centros vecinales para que tengamos estas instituciones regularizadas y trabajando por los vecinos en todos los barrios.